Muchas gracias, buenas tardes a todos, siendo las 14 horas con 24 minutos del día 31 de mayo del año 2022, se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto, Miguel Ángel Esquibias, Esquibias, María Dolores Aceves González, Rigoberto González Gutiérrez, Karina González Pérez, Oscar Ornelas Martín, Beatriz Plasencia Ramírez, Arturo Pérez Martínez, Irma Yolanda García Gómez, José Mario Íñiguez Franco, Mireya Franco Barba, Gerardo Pérez Martínez, Ramón González González, Francisco Javier Aceves Saldrete, Rosa Adriana Reynoso Valera, Susana Jaime Mercado, Juliana Marieta Alvarado Alvarado, Informar que se tiene un oficio de parte del regidor Gerardo Pérez Martínez, donde solicita se le justifique su asistencia a esta sesión por cuestiones de salud. Le notifico, presidente, que se encuentran 15 de los 16 ediles, por tanto hay quórum. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto tres, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, donde solicita en alcance del acuerdo número 315-2021-2024, aprobado el 19 de mayo del presente año, se autorice que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, participe con el proyecto TEPA-CRECE. En la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría del Desarrollo Económico en el programa Jalisco-CRECE, Comercio Interior, de conformidad con el dictamen respectivo. Y punto número cuatro, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. Punto número tres, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo y Mercados y Comercio, donde solicita, primero, en alcance al acuerdo número 315-2021-2024, aprobado el 19 de mayo del presente año, se autorice que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, participe con el proyecto TEPA-CRECE. En la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría del Desarrollo Económico en el programa Jalisco CRECE Comercio Interior, por la cantidad de 1.796.699 pesos con 30 centavos moneda nacional, con la coparticipación del Gobierno del Estado con la cantidad de 1.257.689 pesos con 53 centavos moneda nacional, equivalente al 70% y el municipio con la aportación de 539.900 pesos con 79 centavos, lo que equivale a un 30%. Segundo, se faculte como representantes del Gobierno del municipio a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente, síndico, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma del convenio correspondiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora, Irma Yolanda García Gómez, presidenta de la Comisión al Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, y tiene un uso de la voz. Muchas gracias, ciudadano presidente. Buenas tardes, compañeros ediles. Comentarles que en acuerdo de la sesión pasada del número 315-2021-2024, aprobado el 19 de mayo, se autorizó participar en el programa del Estado, Jalisco Crece, Comercio Interior. En la convocatoria parecía que podamos participar hasta por la cantidad de dos millones de pesos. Nos registramos en tiempo y forma y recibimos en respuesta del Secretario de Desarrollo Económico del Estado, Secretario de Desarrollo Económico, que podemos autorizar las cantidades exactas y nuestra participación quedaría entonces por la cantidad de 539.009 pesos con 79 centavos con el 30%. La participación del Gobierno del Estado es de 1.257.689.53, correspondiente al 70%. Quedando un total de 1.796.699.30. Es importante para la Secretaría de Desarrollo Económico que se apruebe por Cabildo y así lo comunica los montos y cantidades de participación para que podamos ser participantes. Entonces, en alcance al acuerdo anterior, pido a ustedes tengan a bien valorar la posibilidad de aprobar esto para seguir con el proceso de participación en nuestro proyecto que hemos denominado TEPACRECE. Es cuanto, ciudadano presidente. Gracias. Muchas gracias. Regidora, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, regidor Francisco. Buenas tardes a todos y a todos. Yo solamente, presidente, hacer una observación que he venido haciendo a lo largo de la administración. Estamos haciendo una sesión extraordinaria para un punto que es corregir otro punto o anexar algo a otro punto. Y desde que se planteó este proyecto, yo solicitaba que se nos trajera a la mesa el programa, la cantidad, o sea, que se desglosara. Cuando vamos a participar por un apoyo del gobierno federal o estatal, no solamente aprobar participar porque, pues córrele, hay que participar, ¿no? Sino qué vamos a solicitar, cómo lo vamos a solicitar, cuánto vamos a solicitar para evitar esta exhibición o falta de planeación y proyectos, ya tener eso previamente desde la primera ocasión que las direcciones presentan la opción de participar, ¿no? Lo he estado externando en las comisiones y en algunas sesiones del pleno. Entonces, hacer la misma petición de solicitar a las direcciones que se tenga el proyecto sustentado en todos los aspectos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, regidor. ¿Algún otro comentario? Adelante, regidor. Bien, este recordar a regidor, no estamos haciendo algo que no se debió haber hecho. La convocatoria decía hasta dos millones de pesos y la leímos y la valoramos en la comisión, si usted recuerda. Tengo el documento donde nos envía la respuesta de que ya quedamos registrados y dice que, por favor, carguemos las cantidades por las que podríamos participar y no es una cantidad que nosotros nos cimentamos ni que podíamos haber previsto, porque la convocatoria sí lo decía para todos los municipios hasta dos mil. Y así lo probamos porque era, pues vemos si nos aprueban y verdaderamente si podemos participar. Entonces ellos dicen, vamos a pedirles que sean estas las sumas porque no van a llegar a la cantidad de dos millones. Ese es el total que es un millón setecientos, como lo comenté hace un momento, un millón setecientos, setecientos noventa y seis, setecientos noventa y seis mil seiscientos noventa y nueve punto treinta. No estamos improvisando, no estamos haciendo nada incorrecto. El procedimiento es el adecuado, nos comunican ahorita y debido a que nuestras sesiones de ayuntamiento, pues así son y teníamos cinco días, se nos atravesó el fin de semana, cuentan los cinco días al día de mañana de cuando nos llegó. Por tanto, yo los convoqué ayer, lunes, donde llegamos en el cuarto día y pues hoy tiene que aprobarse no por improvisación ni por no planear. Esto no depende de nosotros. Ellos aprueban y nos indican con cuánto podríamos participar conforme a lo que ellos están repartiendo su bolsa de cuánto nos tocaría en caso de ser aprobada nuestra petición. Y sí vimos también que tenemos una partida de ochocientos mil pesos con el tesorero antes de que se aprobara la vez anterior en la sesión de ayuntamiento y no se va a resignar hasta que no verdaderamente tengamos aprobado por el gobierno del Estado, la Secretaría de Promoción Económica, esta partida. Pero si lo quieren como requisito es, ya sabemos cuánto les puede tocar a ustedes, pero necesito que la Corte de Ayuntamiento salga por esta cantidad, que no determinamos nosotros. Entonces, sí estamos en lo correcto. Adelante, regidor Rigoberto. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Abonando un poquito al tema que comenta nuestra compañía regidora Yolanda, y si más no recuerdo en la sesión de ayuntamiento el 19 de mayo donde aprobamos esto, yo les comentaba y yo pienso que los que han trabajado dentro de alguna instancia estatal deben de saber esta situación, que a veces los programas que tiene el gobierno estatal o incluso federal, pues nos piden primero su autorización o aprobación de parte del ayuntamiento para entrarle al mismo y obviamente pues en este caso con la cantidad de hasta dos millones. Y ya después, eso es para suscribir el convenio de participación o de colaboración o de que queremos entrarle a algún programa, en este caso estatal. Pero eso es porque el Estado te los pide así. Y ya después te dicen, ¿sabes qué? Como en esta ocasión, corríjame, regidora Yolanda, si estoy equivocado. ¿Sabes qué? Ya te aceptamos en el programa y te van a tocar, pues no, obviamente no los dos millones, pero sí un millón y feria, que estamos dentro de lo que se aprobó el 19 de mayo, que fue hasta dos millones de pesos. Y ahora sí, hazme otro acuerdo de ayuntamiento donde ya ponen las cantidades exactas. Lo comento porque en varios programas que tuve la oportunidad de manejar cuando trabajé en el gobierno del Estado, así era. Y no era la falta de planeación o algún error de la dirección indicada o del pleno ayuntamiento, sino que era porque así no lo podía el Estado. De lo contrario, perdíamos la oportunidad de acceder a ciertos programas y la oportunidad de tener ciertos recursos que tanto necesitamos para diversos temas. Solamente, pues, quería hacer este comentario porque seguro estoy que fue lo que pasó en este tema. Muchas gracias. Adelante, regidor Francisco. Referente a lo que comenta los regidores, efectivamente yo entiendo el tema de los procesos, pero independientemente, nos siguen faltando los proyectos integrales orientados a un mismo objetivo. No es lo mismo que yo llegue con un amigo y le diga oye, me prestas 50 pesos y hasta ahí. Y ya después decir en qué me los voy a gastar, a decirle, me prestas 50 pesos por esto, 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 voy a comprar esto, esto, esto. Al final de cuentas, creo que tenemos la capacidad y es responsabilidad de nosotros desde un inicio tener el proyecto integral y acoplarnos a los calendarios que marcan las diferentes reglas de operación o convocatorias. Esa es mi observación. Nos siguen faltando los proyectos integrales. Adelante, regidora Susana. Gracias, presidente. Con permiso. Señalar, en el caso de estos proyectos y que ha sucedido también con otras comisiones, a mí sí me gustaría mucho que efectivamente entramos en un programa para poder acceder a recursos y después lo siguiente que supimos en la comisión es que ya está autorizado este recurso y es para estos dos proyectos, ¿no? O es para tal o cual proyecto. Nosotros como comisión ya sabemos sabemos qué proyecto fue autorizado hasta que solicitan que la comisión apruebe ya la firma. A mí me gustaría, regidora Yoli, que en posteriores ocasiones cuando se trate de acceder a cualquier tipo de programas también nos den a conocer qué proyectos pretenden meter y que sean aprobados porque si a mí, usted me pregunta mi opinión, este proyecto que fue aprobado y solicitado no le veo mucha ganancia. Muchas gracias. Muchas gracias, regidora. ¿Alguien más tiene algún comentario? Presidente. Hacer la aclaración en cuanto a las cantidades que se están mencionando. La cantidad de 1.796.699.30 se mencionó. Hacer la aclaración que la cantidad es de 1.796.699.30. 1.796.699.32. Nada más la aclaración es en cuanto a los centavos. No es .30, es .32 para que quede así asentado en el acta. 1.796.699.32. Muchas gracias, regidores. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Si no hay más preguntas o comentario, les pido que levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. en alcance del acuerdo asterisco 315-2021-2024 aprobado el 19 de mayo del presente año. Se autoriza que el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco participe con el proyecto TEPA CRECE en la convocatoria emitida por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico en el programa Jalisco CRECE Comercio Interior de conformidad con el dictamen respectivo y la aclaración en cuanto a la cantidad mencionada. Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al Secretario General de lectura el punto número 4. Con gusto, presidente. Punto número 4, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. No habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la presente sesión. siendo las 14 horas con 40 minutos del día martes 31 de mayo del año 2022. Recordándoles a los ciudadanos integrantes de este HECUERPO EDELICIO que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 2 de junio del año 2022 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta Presidencia Municipal. Muchas gracias a todos y buenas tardes.